¿Qué tal? Qué voz que tiene, ¿no? Independientemente de que sea en Quechua y Mara, tienen muy linda voz, definitivamente. Hermosa voz, talentosísima. Hermosa voz, y yo los dejo, compañeros, porque la tenemos, como lo habíamos anunciado hace instantes, acá. Y yo te felicito, Renata, la verdad, porque ya son, no sé, un par de días que esta canción está circulando en la red, pero son como 388 mil visualizaciones. Es un éxito viral. Te felicito y te mandamos un cariño desde Bolivia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sí, yo no me lo escuchaba. Sí, es un éxito, ¿no? Es un éxito. Y esta es una entrevista exclusiva, quiero decirlo, que se ha logrado a través, por supuesto, de contactos en nuestra producción. Y queremos agradecerte por este tiempo. ¿Cómo arranca esta iniciativa? Danos un poquito de referencias para poder entender desde dónde viene toda esta historia. Bueno, esto en realidad es un proyecto de la Asociación Surca, que se llama Los Jóvenes También Hablamos Quechua. Bueno, la verdad, yo no soy quechua hablante, yo no sé mucho de quechua, pero sí, gracias a este proyecto que yo estoy empezando, estamos ahí, estoy aprendiendo el quechua, ¿no? Y ojalá que otros jóvenes más que ni me. Bueno, me parece excelente que haya una iniciativa y sobre todo apoyada, ¿no?, por este tipo de instituciones. Ahora, de acá en adelante, me imagino que no solo te vas a quedar con Michael o con The Animals, que es alguno de los temas, has hecho varias producciones. Ah, sí, va a haber, ahora estamos pensando que haya temas propios, temas propios, ajá, u otros covers, u otros covers, sí. Perfecto. ¿Alguien te asesora quiénes están contigo? Porque veo que es una banda, en realidad, ¿cuántas veces ensayan? Contanos un poquito. Para este tema, bueno, la asociación surca también tiene aparte de esto una academia de música, formas de sonido, ajá, y ella y los profesores son los que apoyaron en este proyecto. Exacto. Bueno, y mi mamá está encargada, mi mamá está encargada en esto, sí. Y bueno, sí, practicábamos mucho, casi dos semanas nos ha tomado este proyecto. Excelente, porque ahora es un éxito total, estás a punto de llegar a las 400 mil visualizaciones, lo que ya de hecho es un impacto en la red. ¿Qué es lo que te dicen tus amigos, te escriben? No sé, ¿qué tal a nivel ya de gente más cercana? Bueno, me mandan felicitaciones, que es bueno que estés cultivando el quechua, porque aquí en el Perú se está perdiendo, ¿no? Y bueno, me apoyan mucho, sí, me mandan felicitaciones, me dicen qué hermosa voz. Sí, tienes una voz preciosa, yo creo que puedes, ahora, ¿tocas el piano también? Es decir, no solamente cantas, ¿qué instrumentos? ¿Solo el piano? El piano y estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Yo digo solo el piano como si fuera fácil, yo no toco ni la puerta, pero la verdad es admirable, ¿no? Y te digo, francamente, desde aquí, desde este país, tú tienes 14 años, ahora, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, desde que era niña, muy niña, muy niña. Me gustaba mucho cantar y siempre estuve en el ambiente, en ese ambiente musical, gracias a mis papás. Mi mamá también canta y mi papá también toca un instrumento, la guitarra y el bajo, ajá. Y desde que era muy niña, desde que tengo razón, creo, siempre me ha gustado la música, tocar, no sé, algún instrumento ahí, juguetear, no sé. Claro, ahora, ¿quién te sugiere o se te ocurrió a ti, no sé, la idea de transformar temas en inglés o éxitos del mundo de grandes artistas en inglés al quechua? ¿Es una idea tuya? ¿Es una idea del grupo? ¿Alguien se lo sugiere? ¿Cómo fue? Claro, es el proyecto Surca, el proyecto Surca que está dirigido por mi mamá. Por eso nació la idea de hacer cover en quechua, sí. Fue dentro del proyecto, pero muy buena idea. Y creo que son los únicos en este momento, es una total y absoluta exclusividad y te felicitamos. A tu mamá también, porque debe estar por ahí tu mamá o no. Sí. A ver, le voy a decir hola, señora, solamente hola. Que se acerque un minuto. Hola. Hola, ¿cómo le va? No la veo, pero no importa, la manito que sea. Bien, gracias. ¿Usted está contenta, señora? ¿Cómo se llama tu mamá? Patalicia. Sí, muy contenta, en realidad, por esta acogida que está teniendo Renatita y su talento y por las metas que estamos cumpliendo, ¿no? Para poder lograr que los jóvenes también hablen quechua. Claro. Que no se pierda, ¿no? Claro que sí. A ver si hace la cabecita un poco a la derecha, a su derecha. Sí, ya. Un poquito más. Ahora sí la veo. Perfecto, señora. La felicito, la verdad. Una idea genial, además, porque lo que están logrando tiene un impacto. ¿Usted se esperaba que su hija tenga semejante apoyo que llegue a tanto impacto en internet, en las redes? En realidad no lo esperábamos. Nosotros habíamos pensado en poco primero, tal vez regional, lanzar el video de Renatita, quien fue la que hizo los regolos en el piano, el primer tema. Y yo le ayudé solo a frasear en quechua, ¿no? Lo que es el tema en sí de animal. Y de verdad, colgamos el video pensando, bueno, vamos a hacer luego un concierto regional, de hecho, que lo vamos a transmitir a nuestros amigos, ¿no? Así nada más. Claro, y en el canal de YouTube, ¿qué tiene ella? Nosotros, a los dos días, nos dimos cuenta que estaba, que se inflaba todo y nos quedamos sorprendidos. La verdad es que felicidades, señora. Le mandamos un beso. Bueno, Renata, ya para terminar nuestra entrevista, yo quisiera escucharte que nos interpretes algo, un poquito, de The Way You Made Me Feel, de Michael Jackson, por ejemplo. Ok. Dale. ¿Canto? Sí, normal. Ya. Sí. Muy bien. Oye, te mandamos realmente este aplauso desde Bolivia hasta el Perú. Felicidades. La verdad que muy, muy emocionados de tu talento, de la voz que tú tienes. Independientemente, lo decía Juan Carlos, del idioma, aquí se nota que hay mucho talento y mucha capacidad. Te deseamos mucho éxito, que sigas adelante, bueno, con producciones que me imagino van a ser igual de grandes. Bueno, vamos a ver un poquito antes de que te vayas de este video de Rising of the Sun, por favor, para la despedida. Renata, despídete del mundo porque los están viendo en este momento en el mundo, así que adelante. Gracias, gracias a todos. Saludos a Bolivia y muchas gracias. ¡Va! Ok, chao. Un beso, un beso grande. Aquí está el video, justamente, de lo que estábamos hablando de Rising of the Sun. Chao, Renata. A tu mamá también. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!